El Triunfador De volverte a ver Con tu ausencia siento enloquecer Ese juego a mi me mata Debo aprender a perder Celos no controlé Fácilmente exploté Dejando una herida grave Dentro de todo tu ser La 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 una vez más No me vas a perdonar Tú ya no regresarás ¿Qué puedo hacerle ya? El Triunfador Para elotes y esquites Juniors En San Lorenzo Tlacotepec Al Tlacombulco Toda la familia Cruz Martínez Saludos Tocayo Discuta Discuta así Con esas salitas de pollo El Triunfador 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 Gracias por ver el video.